¿Cuáles fueron los beneficios que ellos manifestaron? En algunos casos, el poder facilitar el manejo de los animales llegaba a ser más eficiente el uso de los recursos, tanto del agua como de las pasturas. Las pasturas podían mantenerse mejor, evitando el sobrepastoreo en muchos casos, y también dándole el tiempo a las pasturas a que después del pastoreo se pudieran recuperar en la cantidad de forraje óptima para los animales. Y realmente la importancia que tuvieron para el manejo de los animales, de las pasturas, inclusive para llegar a proteger algunos cultivos del ingreso de animales domésticos o del ganado. En otros casos, hay familias que manifestaron que ahora, al ser más fácil poder manejar los animales, tenían más tiempo para hacer otras cuestiones dentro del nuevo predio, ya sea para hacer otras tareas productivas o también para poder dedicar el tiempo para otras cuestiones, para poder hacer mejor la atención al núcleo familiar, para poder atender a los chicos, acompañarlos a los hijos, digamos, en las tareas escolares, y no estar ocupando gran parte del día para manejar los animales de un potrero a otro. Con los bolleros todo esto se puede hacer mucho más fácil. Antes, nosotras las pastoreábamos, teníamos que ser a veces dos porque eran muchas las majadas, entonces teníamos que ir una de un lado, otra del otro lado, y teníamos una perra que nos ayudaba, que iba con las cabras dando vueltas. Y después, en algún momento, mi cuñado nos hablaba, él ya tenía sus animales, él nos hablaba del bollero eléctrico, y nosotros nos mirábamos así como diciendo, ¿viste? Está loco, ¿viste? O sea, porque, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a otra cosa, otra vida, otra cultura. Yo el bollero lo armo en una hora, como mucho, y lo armo completo. Entonces, yo lo único que hago al día siguiente, son diez minutos y eso, que voy dividiendo nada más las partes de adentro, y saco las cabras. Y ese es el tiempo, digamos, que yo gasto en ellas. Y nada, entonces tengo otras libertades, digamos, puedo trabajar, porque en algún momento yo había dejado de trabajar. Y nosotras acá las pastamos el tiempo que queremos, o sea, le podemos dejar dos horas, tres horas, cuatro horas, o vemos si ya acabó, digamos, el pasto, entonces ya las llevamos. O sea, es muy cansador, ¿no? No es, digamos, fácil. Yo por ahí, en esta, ¿viste que está frío? O llueve, o hace calor. Vos tenés que sacar a comer a los animales, sí o sí. Es una obligación y vos lo tenés que hacer. Entonces, yo de ese lado también lo veo, porque, nada. Yo siempre que encuentro, digamos, a alguien, y yo siempre les digo, ¿y por qué no usas el bollero, viste? Y por ahí, este, me preguntan que como, entonces yo les traigo, ellos ven. Todo el tiempo, productor que encuentro, le pregunto en dónde los pastorea, y todo el tiempo le digo, che, y el bollero está buena.